El músico Chamín Correa, reconocido como uno de los mejores requintos en América Latina y fundador del trío musical Los Tres Caballeros, falleció ayer a los 90 años por causas aún desconocidas. La noticia fue dada a conocer por el cantante Carlos Cuevas a través de sus redes sociales. Con profunda tristeza informó que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo, el requinto de México, Chamín Correa, creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas. ¡Que en paz descanse! En entrevista con Notimex, precisó que desde hace varios años Chamín Correa padecía enfisema pulmonar, pero ignora si su muerte se derivó a causa de esta enfermedad. Fernando Correa, sobrino de quien en 2010 recibió la medalla al mérito musical otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue quien le dio la noticia y está a la espera de conocer el sitio en el que serán velados sus restos. Chamín y yo ganamos el Festival Otia en Las Vegas. Fue mi maestro dentro del bolero, grabé cuatro discos con él y cómo no voy a estar triste, es una gran pérdida para la música en México, comentó. Recordó que desde hace cinco años comenzó a ver al músico con tanque de oxígeno pero se mantenía bien pese a todo y tenía muchos planes para seguir trabajando. El mayor legado que nos deja es el requinto de oro que tenía. Fue creador de grandes arreglos musicales dentro del bolero, casi todos los del maestro Roberto Cantoral como La Barca y El Reloj. También acompañó a muchos artistas, entre ellos Luis Miguel, Rocio Durcal, Juan Gabriel y Gloria Estefan destacó.